¡Hola mis Cuiwis! Bueno, antes de nada deciros que si hablo malamente Me quedo con el rey ¿Ahora? Sí, pero me quemé la lengua con... Yo digo, si no tomo vídeos tengo que tomar vídeos y ahora mismo me está doliendo pero estoy intentando de hacer el vídeo y de hablar lo mejor posible porque entonces si yo me pongo a hablar como hablo con mi gente no me entendéis para nada Sí, parezco que tengo una papa en la boca pero que en serio no puedo hablar ni pronunciar muy bien porque me duele la lengua y como tengo el piercing que es palo es de metal pues me la quemé y se me ha hecho ya una llaga ¿Por qué no quito el piercing? Porque me costó 30 euros y a mí me gusta el piercing de la lengua y mientras yo vea que no se me haya infectado ni nada pues yo ahí con mi piercing Si eres nueva y te gusta mi canal o mi vídeo todavía no estás suscrito que te invito a que te suscribas porque me haría muchísima ilusión y que en la cajita de información te voy a dejar mi Instagram y todas mis redes sociales en la cual siempre estoy muy activa hasta por si me queréis cautivar y demás pues por ahí estoy El vídeo que os traigo hoy es unos tips que yo os voy a dar para que os crezca el pelo más rápido y para recuperar el pelo dañado a ver lo primero de todo deciros que ya sabes que yo me corté el pelo súper corto y me lo corté vamos a empezar con las etapas que supuestamente crecen más el pelo ¿no? yo me lo corté en una etapa que no se debería haber cortado y me la corté en luna nueva ¿Por qué me lo voy a libreta? porque aquí tengo mi chuletilla y aquí es mi libreta de prima súper molongui donde apunto todo vuestro vuestro vídeo que queréis que hagan entonces yo os voy a explicar bajo mi experiencia ¿vale? yo me corté en luna nueva el pelo el año pasado por aquí lo tengo más largo y me lo he cortado yo en casa ¿vale? yo me lo corté el 28 de julio en una época que supuestamente no os podía cortar a mí me ha crecido bien no os voy a engañar pero os voy a dejar los tips porque yo cuando me he recortado las puntas es verdad que me crece más rápido en la fase lunar que os voy a comentar a continuación ¿no? primero la luna nueva ¿por qué no es aconsejable de digamos de cortarse ahí el pelo? pues voy a leer tal y como lo tengo aquí porque yo no voy a hacer el papel de que me lo he estudiado porque no supuestamente es que esta fase en la luna no es visible ¿vale? debido a que se encuentra entre la tierra y el sol y no es aconsejable realizar ningún corte de pelo ya que se considera dañina para el pelo y por lo tanto se produce debilitamiento de las fibras capilares y pérdida del mismo a mí eso no me ha pasado sería que como yo lo tenía tan malamente porque me había decolorado el pelo y me lo había quemado a mí eso no me funciona pero no es aconsejable ¿vale? después en cuarto creciente si deseas que tu pelo crezca mucho más rápido y ganas fuerza es el periódico para cortarte lo ideal para cortar la punta y mejorar la extensión acantilar es preferible entre las 12 del mes y 10 de la tarde porque en ese momento es cuando se hace más la tracción lunar yo en ese momento no me lo corté ¿vale? y me corté la punta yo me lo corté en luna llena me corté la punta porque me la veía malamente y yo cuando me hicieron las corté entonces supuestamente este es para cortarte más el pelo ¿vale? ideal para someterte a un buen corte de pelo si está demasiado dañado maltratado luces, estropeado y sin vida es el mejor momento y yo solamente me corté unos 3 de ellos y es verdad que si te hace más rápido os dirá yo que te mi imaginación pero yo creo que sí dice favorece que crezca mucho más sano brillante abundante y fuerte te recomiendo cortarlo entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía pero sobre todo justo antes de la luna llena o el mismo día de esta fase yo os comento esto ustedes me diré y me he estado cortado aquí una trola pero uy uy si queréis tener un pelo así insano os voy a decir lo de la fase lunar y después voy a decir remedios caseros ustedes os podréis hacer como cositas de la casa pero estuviera como vaya a tener un pelo así brillante no sé yo me lo veo con brillo y con vida y después está el cuarto menguante que es la mejor opción para la que tiene mucha cantidad y volumen consigue que no crezca tan rápido mantendrá la forma del peinado mucho más tiempo entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía que es cuando tiene el de exceso de la atracción lunar esta es para las personas aunque siempre está ay Dios mío que pesada el pelo que cantidad de pelo y no le dura nada el peinado pues supuestamente esta es la fase en la que te puede cortar todo el pelo donde podéis mirar si la luna llena o cuarto menguante o lo que sea en el calendario lunar ponéis 2017 en internet y os sale y os sale los días de cada mes en que está la luna entonces es súper fácil de yo me quiero cortar la punta pues lo miráis y uy uy ahí lo tenéis mi tip digamos para cuidar el pelo yo me hago dos veces a la semana a la plancha muchas personas no quieren esto porque dicen que estropea el pelo que quema el pelo y en verdad yo ahí te doy la rafa pero también yo no quiero salir con pelos de loca ahora en invierno porque si llueve y demás y entre los pelos de loca parece que no hay peina entonces yo me lo hago dos veces a la semana pero me cuido muchísimo el pelo de todas formas el de viernes que viene os voy a dejar mi rutina de pelo paso a paso con todos los productos que utilizo entonces yo casi todo intento de utilizarlo más o menos natural y os voy a decir dos mascarillas que a mi me funcionan me va súper bien el pelo una de ellas es coger tu mascarilla que tenga más hidratación a mi por ejemplo la que me gustaba muchísimo era la de Mercadona Amarilla y le he echado un buen chorreón dos o tres cucharas de aceite de oliva y lo mezcla muy bien y lo repartes por todo el pelo de medios a puntas y si ves que tu cabello no es graso pues yo también me lo aplico por la raíz y lo deja suar todas las horas que pueda mayormente yo siempre me lo hago por la noche de día a las 10 a las 11 de la noche me lo pongo mi moño y a dormir y por la mañana me lo quito y mi segunda mascarilla que os recomiendo es aceite puro y duro de coco este es lo que yo ya me voy haciendo toda la semana yo ya no utilizo el aceite yo ya me aplico del aceite de oliva vale yo solamente me aplico el de coco y la verdad es que estoy encantada y lo que yo hago me aplico lo haciendo muy bien con las manos me lo aplico de medios a puntas y cuando termino por las raíces porque mi pelo no es graso y a mi me permite de que me lo pueda poner por las raíces y eso hace que me hidrate mucho el pelo y me lo vea como más brillo también lo que yo hago cuando me meto la ducha me quito el aceite también me lo pongo de por las noches hasta por la mañana me quito el aceite me lo juego con mi chapu normal después me aplico una mascarilla mientras me jabono el cuerpo y ya después pues me lo quito todo normal me lo lio en una taballa me echo mi profesor térmico del pelo y me lo dejo que secara al aire libre y ya después cuando yo me hago la plancha no utilizo secado en casa a lo mejor que tenga que salir urgentemente por supuesto que lo utiliza pero si no no lo utilizaría y el último agua que yo me echo en el pelo es agua fría y veréis que te queda un brillito en el pelo super super bonito de verdad lo recomiendo mi rutina del pelo que me ha pedido una de ustedes porque yo sigo apuntando todo lo que me vais pidiendo lo veáis como ya he dicho el viernes que viene entonces va a ser una rutina específica de como me explico el aceite de medios a punta de como me lo peino que productos utilizo que champú utilizo que máscarilla utilizo todo eso lo voy a dejar muy muy bien detallado así que quiero hacer como de este viernes el viernes que viene esos dos vídeos en conjunto porque ya sabéis que los martes tengo pues mi compra semanal del Mercadona uy uy y nada pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así un porfi que le deis a like que si eres nueva suscríbete y que en la cajita de información os voy a dejar todas todas mis redes sociales un besazo en las matadas adiós un besazo en las matadas